Música Pues, contenta, la verdad Creo que estamos sumando Creo que nos estamos adaptando al nuevo equipo Al nuevo roster que llevamos Las muchachas creo que están haciendo su trabajo Y eso es lo importante, que cada quien asuma su responsabilidad en el equipo Hablamos de ese tercer set Que fue difícil para ustedes Así es, nos desconcentramos un poco Creo que al final ese set fue perdido por errores nuestros Una vez los ajustamos Entonces pudimos sacar el partido ¿Cómo ves esta temporada? La verdad que los equipos están renovados Mejor armados Nos toman por sorpresa de pronto los cambios que se hicieron Pero también nosotros nos adaptamos rápidamente A los cambios que estamos enfrentando En el caso de las muchachas que están con ustedes Debutando o con poca experiencia ¿Cómo ustedes han tratado de acoplarse? De darles esa confianza La verdad es que hemos sido afortunadas El equipo siempre cuando tiene novatas Están dispuestas a aprender, dispuestas a escuchar Y creo que esa es la diferencia Miren, qué bonito En otro escenario, ahora universitario Y ahí está la gente apoyándole Así es, nuestra barra es fiel Eso es lo que me encanta de este club Somos muy unidos Y siempre van donde nosotras tenemos que jugar Y lo bueno es que está sumándose más gente Estaba emocionada la gente Y esperándola a ustedes Así es, creo que el Club Las Leonas De la Alcaldía de Managua Es fuerte, está fuerte Y vamos a seguir siendo fuertes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!